La historia de Sonrisas Nómadas se basa en cuatro personas que decidimos en algún momento dejar el mundo mejor. Eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos motiva y así caminamos con este camión que se llama Dream Warriors, Luchadores de Sueños, que es un camión de bomberos que ya no apaga fuegos pero que enciende sonrisas. Y nada, llevamos dos años en la ruta recorriendo este planeta, vuestro planeta, el planeta de los televidentes. Con este propósito de llevar sonrisas a lugares donde nadie llega, a lugares carenciados, entendiendo carenciados como una villa, una favela, pero también un microcentro rico de cualquier ciudad y en zonas de catástrofes. ¿Cómo fue el recibimiento en la Patagonia, en la ciudad de Río Gallegos? ¿Estuvieron recorriendo algunos lugares? Acá en Río Gallegos, el recibimiento viene siendo como en todos los lugares, unos seres con este propósito, hasta hoy día y después de dos años no hemos sentido que en ningún lugar nos reciban de forma hostil. Cuando vas con un propósito tan lindo y que nos afecta a todos, siempre los recibimientos son hermosos y como no podía ser de otra forma en Río Gallegos, ha sido espectacular, desde cultura de provincia y desde los barrios, centros culturales donde hemos llegado, siempre es muy emotivo toda la magia que sucede. Toti, bueno, ¿cómo nació esto? Bueno, vos sos de España, vienen recorriendo gran parte de América, ¿cómo inició también el recorrido? Bueno, los inicios de Sonrisas Nómadas, yo siempre digo que es una mirada egoísta en el aspecto de que desde bien pequeñitos nos enseñan, entre comillas, a vivir la vida de los demás. Tienes que hacer esto, tienes que vestirte bien, tienes que ser ingeniero, tienes que... Y está todo bien si lo eliges. Entonces, Sonrisas Nómadas sale de una mirada interior de cada uno de nosotros de qué es lo que quiero hacer yo con mi vida. Entonces, eso es una mirada egoísta, pero totalmente necesaria para luego no reclamarle nada a nadie. Así es como arranca Sonrisas Nómadas. Y también arranca de una escucha, en este caso de las comunidades con menos recursos. En este caso, en el campo de las artes escénicas, ellos reclaman siempre, o de las comunidades más alejadas, ellos reclaman siempre que las artes escénicas, la cultura no llega. Desde los gobiernos sabemos que educación, cultura y todo esto es lo primero que recortan. Y en las vías y favelas ya directamente no llega. Entonces, es una escucha interior nuestra, es una escucha de las comunidades. Y de ahí sale el nexo, y de ahí sale Sonrisas Nómadas.